Bueno amigas, ahorita manualidades les traigo una idea de reciclado de hojas de libreta. Bueno amigas, nuestro primer procedimiento va a ser es agarrar un traste, remojar el papel y ponerle pegamento. Asimismo vamos a hacer nuestro diseño en un papel que se llama cascarón o cartón de huevo. Asimismo vamos a ir incorporando ya nuestro papel ya remojado ya con el pegamento para formar nuestra flor. Poco a poco lo vamos incorporando y utilizo un palito de repujado para irlo formando. Bueno, es cuestión de ustedes como se adecúe en la mano, ¿verdad? Bueno y así posteriormente voy pintando nuestra flor y el palito también y también la base donde va el florero. Bueno amigas, y al finalizar nos va a quedar así. Espero que les guste, es fácil y sencillo, todo reciclado de papel. Bueno, les mando un caluroso besito. ¡Suscríbete al canal!